La Confederación Médica Iberoamericana y del Caribe a través de un comunicado expresaron su respaldo a los médicos nicaragüenses que han tenido que abandonar el país. En la misiva hicieron un llamado a sus países miembros a brindar los permisos laborales para que los galenos nicaragüenses continúen ejerciendo la profesión en el exterior de acuerdo a las normas vigentes de cada país. La misiva expresa que esta medida se hará mientras se resuelve la crisis sociopolítica en Nicaragua. La declaración de COFEMEL surge tras una reunión realizada por Zoom en la que participaron colegios médicos de Honduras y Costa Rica, así como representantes de Amnistía Internacional y médicos nicaragüenses. En la reunión también se abordaron la situación de los trabajadores de la salud, especialmente los que están siendo objeto de presiones por parte del gobierno. Y también se desarrolló el tema del cierre de más de 12 organizaciones médicas y científicas, a las cuales se les retiró la personería jurídica y se les confiscaron sus bienes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.